La palabra dicha es sinónimo de felicidad, alegría, júbilo, contento, placer, gozo, regocijo. Esta relación entre dicha y felicidad surgió a partir de una antigua creencia que aseguraba que cuando una persona nacía, los dioses hablaban. Estas palabras dichas pronunciadas por los dioses podían ser buenas o malas. Si las palabras pronunciadas por los dioses eran buenas, la persona sería dichosa. Pero si las palabras pronunciadas por los dioses eran negativas, entonces la persona podía ser desdichada. Nosotros desde luego tenemos la suerte de que los dioses, el día que nació la dichosa, debieron pronunciar palabras muy buenas, porque aquí cada sábado somos eternamente dichosos. Comenzamos. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que la tierra encierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Palabras que pueden y deben leerse en el capítulo 58 de El ingenioso Hidalgo, don Quijote de la Mancha. Por la libertad, no sé si por la honra, pero sí, por la libertad, se puede y debe aventurar la vida. Buenas noches. Buenas noches. Hace ya bastantes años, el editor Franco María Ricci invitó a Jorge Luis Borges a hacer una selección de textos que le fascinen, que le hubieran fascinado. Y voy a leerles aquí, para ver la maravilla de la prosa de Borges, la presentación de una serie de cuentos de Franz Kafka en esta biblioteca de Babel, colección de lecturas fantásticas. Según se sabe, Virgilio, a punto de morir, encargó a sus amigos que redujeran a cenizas el inconcluso manuscrito de la Eneida. Shakespeare no pensó jamás en reunir en un solo volumen las muchas piezas de su obra. Kafka encomendó a Max Brod que destruyera las novelas y narraciones que aseguraban su fama. La afinidad de estos episodios ilustres, si no me engaño, es ilusoria. Virgilio no podía ignorar que contaba con la piadosa desobediencia de sus amigos. Kafka con la de Brod. El caso de Shakespeare es distinto. Kafka y Virgilio no deseaban su destrucción, solo anhelaban desligarse de la responsabilidad que una obra siempre nos impone. Virgilio creó por razones estéticas este dictum, hubiera querido modificar tal cual cadencia o tal cual epíteto. Más complejo es, me parece, el caso de Kafka, que habría definir su labor como una parábola o una serie de parábolas cuyo tema es la relación moral del individuo con la divinidad y con su incomprensible universo. A pesar de su ambiente contemporáneo, está menos cerca de lo que se ha dado en llamar literatura moderna que del libro de Job. Presupone una conciencia religiosa y ante todo judía. Su imitación formal en otros contextos carece de sentido. Kafka veía su obra como un acto de fe y no quería que ésta desalentara a los hombres. Por tal razón encargó a su amigo que la destruyera. Soy Germán Ortega Chávez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Resulta que las palabras se creen muy orgullosas. Qué curva desplegada, qué divergencia la de la B, qué encrucijada, qué huecos tan preciosos. Se pavonean como si fueran naves de rapiña, se quedan quietas como si fueran cosas. Las palabras no saben lo que dicen. Los que saben lo que dicen son ustedes. Háganlas hablar. Pues hablemos, cómo no. Es hora de hablar de 8.9 en Canal 22. Hoy 19 de octubre, Día Rosa. Y ustedes ya saben por qué. Y con una pregunta en redes que lanzamos desde hace algunas horas y que ustedes ya han empezado a responder con mucha creatividad. Por cierto, muchos han abierto hoy el refri y han empezado a echar a volar su imaginación. En México hablamos de tenerle miedo al coco y quisiéramos estar hechos un mango. También sabemos lo que se siente estar aplatanado. ¿Y cómo es una persona fresa? Inventa por favor otras frutas y con otras frutas otras posibles acepciones y pon ejemplos. Yo digo que también además de ser ejemplos que existan, que echen a volar la imaginación y nos propongan, ¿por qué no? Cosas divertidas. Esa es nuestra dichosa pregunta en redes el día de hoy. Y estaremos respondiendo, leyendo algunas de las respuestas más divertidas, más ingeniosas, más curiosas que han estado mandando. Todavía tienen tiempo porque vamos a estar leyendo todavía un buen rato. Pero mientras, vamos a hablar. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que nos pide Beto Rivas, que preguntó esta semana. ¿Por qué se dice que el japonés nace sintoísta y muere budista? Ese cambio, ese cambio que pasó ahí, Germán. Bueno, no es propiamente un cambio. Es que nosotros tenemos una idea de que las religiones son como la nuestra, como los monoteísmos, que son dogmáticos, son religiones de creencia y que son excluyentes. O sea, aparte, el monoteísmo también tiene que ver con la idea de una verdad. Es una verdad, la única verdad. No puede haber otra. Entonces, esto hace que los demás son los que están mal, son herejes, están en falsedad. Entonces, no puedes generar sincretismos. Incluso la iglesia católica, la iglesia católica y el judaísmo también tienen mucho que ver con esta pureza, con mantener esta pureza. Pero en Oriente no es así. Las religiones anteriores a las religiones monoteístas son religiones que tratan de integrar la vida, las experiencias de la vida, como en una red, como tratar de incluir todo en una red de relaciones y de ritos y de tabúes y de cómo consagrar el mundo, el mundo en el que estamos actuando. Entonces, realmente no hay manera de excluirlos. Todas son como medio sincréticas. Se han hecho muchas estadísticas en Japón, por ejemplo, les dicen a los templos, a ver, hagan una lista, por favor, durante dos, tres meses de cuáles son los parroquianos que vienen aquí al templo. Entonces, hacen listas y luego se las dan al gobierno y pues resulta que los templos shintoístas pues ponen una cantidad de población, los budistas otra, los cristianos otra, los confucianos otra, los taoístas otra y pues resulta que al final salen como cinco veces la población de Japón, que quiere decir que van a diferentes templos. Entonces, más bien este dicho viene de que es curioso porque no necesariamente en todos los países budistas es así, pero que los japoneses, particularmente los ritos de muerte, los ritos funerales a la muerte, casi todos son budistas, casi todos son budistas. Es más, probablemente el 90% de los japoneses cuando muere hace un rito budista, lo hace con un sacerdote budista, lo hace con un templo budista, se leen sutras budistas y todo el proceso ritual es budista. En cambio, cuando nacen los japoneses, cuando nacen todos los japoneses, hacen ritos shintoístas. ¿Y tiene que ver que sea más amable con los nacimientos o con las muertes uno y otro? Bueno, es que el shintoísmo es una religión naturalista, es una religión que viene desde la prehistoria, como el hinduismo o como la religión azteca o como la religión maya o la religión celta o la religión germana, que no tienen fundadores, porque luego uno piensa, ¿quién fundó tal religión? No, esa religión no la fundó nadie. En árboles y agua y hojitas. Tiene que ver con la naturaleza es lo divino. Entonces, la entrada al mundo, la entrada al mundo, por ejemplo, en Japón, básicamente son tres ritos. Tres ritos. Okuizome, creo que se llama el primero, y es a los siete días, a los cinco días de nacido el niño, en la casa se hace un rito y se le agradece a los dioses del lugar, a los dioses del hogar, a los dioses de la naturaleza que trajeron al niño con bien y que ha sobrevivido cinco días. Y ahí se le pone nombre, ahí se le pone nombre al niño. Y luego... Eso quizá está relacionado con la mortalidad infantil tan alta que existió. Tan alta, claro, tan alta que siempre hubo. Sí, eso en Europa también pasaba, que tardabas mucho en ponerle un nombre porque se morían tantos niños. Por si lo podía reciclar. No, claro, te esperas para no encariñarte con él. Y luego al mes hay otro ritual, hay otro ritual que ahí sí se hace en el templo, llevan a la bebé o al bebé al templo y entonces ahí sí invitan más gente, invitan más gente. El sacerdote es un sacerdote shintoísta que tiene unos gorros así, así picudos, y el sacerdote le pasa unos papeles, le pasa unos papeles, pasan incienso, todos rezan en el altar del templo, no, agradecen y por supuesto cuesta, cuesta, ahí sí tienen que pagar al sacerdote. Y luego hay otro ritual de entrada en la vida que también es shintoísta, que es a los 100 días de nacido. Y ese 100 días es cuando el bebé o la bebé toma el primer alimento. Entonces hace un banquete, un banquete, por cierto, el banquete siempre tiene que llevar arroz, besugo, este pez que también hay en México, este arroz, y desde el ritual del mes, le regalan al niño palillos, que los va a usar en el ritual de los tres meses, para que el niño... ¿A los 100 días le regalan palillos? No, al mes le regalan los palillos, y a los 100 días toma su primer alimento sólido, que es ese banquete, todos comen una bola de comida, y ritualmente se supone que le dan al bebé de comer de todo, pero pues realmente hacen la finta. Sí, hacen la finta ahí. El besugo. En cambio, en el ritual, por ejemplo, budista de muerte, algo muy chistoso es que, bueno, primero preparan el cadáver, los familiares preparan el cadáver, con un sacerdote budista, y luego viene el velatorio, que tiene que pasar una noche, tiene que pasar una noche. Todos visten de negro, y el muerto de blanco, el muerto de blanco, la muerta o muerto de blanco, que es curioso que los kimonos, los kimonos siempre los cierran, igual que nuestras batas, como las camisas de los hombres, o sea, el lado izquierdo sobre el derecho, pero el muerto o la muerta, siempre el kimono lo ponen al revés, lo ponen al revés, y toda la gente llega, y por ejemplo les dan sobres, les dan sobres con dinero a la familia, a la familia del muerto, le dan sobres con dinero, y luego al día siguiente... Pero el dinero en Japón está limpio, es un billete perfecto, nunca está manoseado ni sucio. Qué bueno que dices que... Los billetes que circulan en la calle, no solo esos. Y esos tienen que ser más puros. No sé por qué, como le hacen, pero los billetes son perfectos. Sí, más puros, porque los meten en un sobre. Pero lo chistoso es que luego la familia, la familia le devuelve la mitad de lo que pagó, de lo que regaló al que llegó. Germán, también se dice que nacen sintoístas, se casan cristianos y mueren. El dicho es, se casan cristianos, pero no es que se casen cristianos, porque realmente el cristianismo son como el 1%. No, pero fingen una ceremonia. Claro, es que lo que pasa es que ya, eso sí es totalmente sincrético, no es porque sean cristianos, ni tengan creencias cristianas, el 1% sí lo tiene, pero les gusta la fiesta, les gusta la fiesta. Y la ceremonia, y esa se visten como novia occidental. Se visten de blanco y de él. Y le pagan a alguien para que haga de sacerdote. Exacto. además de tener un protectorado divino. Sí, pero no es un sacerdote católico de verdad, generalmente son actores que hacen esa parte. encomendarse a todos los dioses siempre ha sido. Sí, y el budismo tiene que ver con la trascendencia y tiene que ver con la reencarnación, entonces ahí es donde conecta, que por eso lo hacen de muerte. Dichosas las palabras de esta noche, como les decía al principio, porque vamos a estar regalando libros para aquellos que nos respondan qué palabras se esconden detrás de esta definición. Demostración llamativa y exagerada de alguna emoción hecha con el cuerpo y el rostro. La palabra que buscamos de origen italiano y latino está relacionado con el espanto y parece ser justa puesta, pero no lo es. No se dejen engañar. Tenemos ejemplares de este libro de Luis Villoro que ya apunta a ser un clásico. Va en su vigésimo primera reimpresión de la segunda edición. Creer, saber, conocer sobre las diferencias y semejanzas entre la creencia, la sapiencia y el conocimiento y muchas otras cosas de epistemología en este libro cortesía de siglo XXI. Para ustedes, para los más jóvenes, la aventura de los pollos voladores de M.B. Brozón, ilustraciones de Cecilia Rébora en editorial Edelvives. Bien simpáticos los dibujos. Bueno, y tenemos ahora sí para regalar la historia de la revista Viceversa contada por sus fotos. es una cortesía de Fernando Fernández de Editorial Cataria. No regalamos los libros como otros. Nosotros los damos como un estímulo por su sabiduría. Pero hay que venir por ellos, eso sí. estén atentos, estén atentos. Y si le toquen porque no le tocan a todos. A las redes sociales porque ellos se comunicarán con ustedes para anunciarles quién será el que reciba estos libros el día de hoy. También recuerden que esta semana hay club de lectura en Casa Tomada, así que si quieren este año vamos a estar en Lecturas en Casa y nosotros vamos a estar aquí con tres bloques más. No se vayan. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y desde temprana hora estábamos preguntando en redes o más bien pidiéndoles que inventaran nuevos significados metafóricos para las frutas que le inventaran palabras de este tipo y nos han llegado varias respuestas. Aquí hay una muy simpática que nos hace llegar Lorena Castañeda Aguirre y dice en la madrugada estuvo durazno el frijolito. Muy bueno porque además de la fruta hay un vegetal, ¿no? Es decir, en la madrugada estuvo duro el frío, durazno el frijolito. Gracias, Lorena. Muy bonita tu respuesta. Vámonos con más preguntas de nuestro culto público como esta que pinta muy bien, se ve muy bien y me encanta que lo pregunten. José Ruiz pregunta ¿podrían hablar de la palabra paisaje? Podríamos observarlo, contemplarlo, disfrutarlo. Paisaje es un concepto que ha cambiado mucho según las culturas y según las épocas en las que se habla de paisaje porque el paisaje está relacionado con una contemplación, con una porción de vista de un territorio. De hecho, la palabra paisaje viene de pagus en latín que retomó el francés con P.I. P.I. ahora es un país pero digamos que tenía que ver con un territorio con algo rural sobre todo natural y nosotros lo hemos tomado de ahí de ese P.I. en francés que se escribe P.A.Y.S. de ahí nosotros hemos hecho el paisaje Paisage se dice en francés también. El paisano también viene de ahí El paisano viene de ahí porque tiene que ver con un entorno rural es decir, al principio ya los antiguos romanos se dedicaban a contemplar el paisaje hay mosaicos que están hechos de la naturaleza básicamente pero el paisaje exige siempre a un observador a un punto de mira es decir, es un fragmento el paisaje que tú ves desde ahí es diferente al que yo veo desde aquí porque tu punto de partida de observación es diferente tú ves como todo esto y yo veo todo esto entonces digamos que esa relación con la porción del territorio que la porción geográfica que tú ves es diferente entonces se relaciona mucho con la persona el observador y sobre todo lo que está delante pero pues antiguamente había más campo que ciudad y entonces lógicamente había más naturaleza había una relación que tenía que ver más con el paisaje natural los ríos las montañas las nubes los prados etcétera y poco a poco fue cambiando eso con la llegada de la religión en la edad media digamos que al cristianismo no le gustó tanto estoy hablando de Europa evidentemente que es de donde tomamos nosotros ese concepto también pues el paisaje ya tiene que ver más con las pinturas por ejemplo si se fijan sobre todo en la pintura cómo cambió pues la pintura religiosa pues es más oscura hay menos digamos naturaleza y se centra más en episodios desaparece el paisaje desaparece desaparece y luego el renacimiento vuelve el renacimiento un poco lo que hace reivindicar esta noción de paisaje que en realidad tiene que ver con el disfrute las religiones como de cómo te vas a poner a contemplar el paisaje primero porque igual había tanta gente que se fuera de hecho el concepto francés era que cuando un francés viajaba lo que hacía era observar el paisaje entonces veía la gente que vivía en ese paisaje cómo se racionaba cómo convivía con la naturaleza y ese era el paisano por eso el paisano era la persona que hoy en día es la que comparte el país el territorio pero también puede ser paisano el que comparte la provincia la región no tiene por qué ser únicamente nacional entonces de ahí hemos tomado de hecho hay una acepción también militar el que va de paisano es el que no va uniformado el que va de civil el que no tiene un uniforme porque antiguamente también a los que reclutaban eran básicamente todos de los campos paisanos y actualmente son de la secreta actualmente ya no sé ni cómo funciona el reclutamiento pero digamos que antiguamente sí se hacía una distinción entre el paisano que era la persona que venía del campo con el paisano que no vestía de uniforme entonces ha tenido como diferentes acepciones esto que dices es que en la edad media la naturaleza hablando de lo que estamos platicando del budismo la naturaleza era el territorio del diablo era el territorio de los duendes de los gnomos de las brujas daba miedo entrar al bosque exactamente el bosque el bosque y la noción de naturaleza estaba totalmente vinculada a los paganos a los paganos que eran los del campo y también porque era algo descontrolado si te fijas la naturaleza era la que podía arrasar la que inundaba la que destrozaba claro sigue siendo sigue siendo pero ahora digamos que el ser humano porque el paisaje es un concepto muy humano no tiene que ver con el reino animal sino nada más con la especie humana tiene que ver con cómo el ser humano ha ido dominando el paisaje y lo ha ido acomodando a su gusto entonces hay una relación de cómo uno experimenta de hecho el paisaje por ejemplo sonoro que es otra acepción de paisaje que es como todo ese conjunto de sonidos que están en tu entorno y en tu entorno puede haber todo tipo de sonidos pero ese sonido tú lo percibes a través de tus sentidos entonces es tu relación tu experiencia con el entorno tu paisaje sonoro es diferente al mío porque evidentemente tú puedes estar atento a una serie de sonidos que son diferentes a los míos entonces ese paisaje cultural ese paisaje o sea el paisaje geográfico y hay una idealización también del campo y de los paisajes eso viene con el romanticismo y desde Horacio es decir la poética de Horacio ya trae eso a mí me gusta mucho esa definición de alguien que decía ese es el lugar donde los pollos se pasean crudos que es bonito pues porque tiene la idea todas las poéticas clásicas neoclásicas y románticas de un paisaje que es agradable porque hay un arroyo murmurón todo el paisaje es quietito todo eso está en la poesía del siglo de oro por ejemplo que justamente ahí o sea realmente en el primer renacimiento apenas empieza a ver un poco el disfruto del paisaje pero todavía en Miguel Ángel por ejemplo el paisaje prácticamente no existe ahora viene más tarde que empieza el paisaje a jugar un papel en el arte hasta el siglo XVII en la pintura por ejemplo de Leonardo se ven unos pedacitos unos huequitos pero no el tema o sea todo el paisaje no es motivo pero porque relacionamos paisaje con naturaleza y hay un paisaje urbano que tiene que ver con edificios y con puentes y con concreto pero el paisaje también implica esa amplificación esa generalización José María Velasco es una maravilla ver los paisajes de Velasco y si tienen gente están habitados y el contraste un poco es el doctoratl el doctoratl hace paisajes pero paisajes ya enojados el paisaje está enojado el doctoratl claro pero incluso en el siglo XVII viene toda la pintura paisajística y por ejemplo en Shakespeare las últimas obras de Shakespeare empieza a haber una exaltación como en las églogas de Virgilio y todo de la vida de la vida en la naturaleza en la última obra en la tempestad pues justamente la muchacha Miranda la hija de Próspero vive en una isla y ella es pura y santa y buena porque vive en la naturaleza yo tenía un primo muy feo que para la credencial no le pedían una foto de ovalito sino de paisaje es decir tú tráenos una foto de paisaje para que luzca pon una planta adelante pero en efecto desaparece el ser humano empieza a desaparecer el ser humano del paisaje en el siglo XVII lo cual es un error porque el paisaje dependiendo de donde estés puede incluir construcciones y paisaje que tenga que ver con cosas muy feas o sea hemos relacionado la estética de una manera que ya va a decir la pintura de Turner es muy importante estudia también porque es el principio de la revolución industrial y son esos paisajes bueno magníficos de Turner increíbles pero de repente aparece ahí un tren a los lejos un ferrocarril el humo de una fábrica o un barco un barco un barco que uno diría está estropeando el paisaje no pero en Turner no hay manera de estropear el paisaje hay talento y esto del paisaje primero en el siglo XVII también se llama vedutismo o sea que las vedutas el vedutismo es las vistas y ahí aparecen ciudades ciudades entonces ahí por eso decían el paisaje es la naturaleza y el vedutismo son las vistas de ciudades y todo que no existían antes no existían antes y luego de dónde vendrá el disfrute que nos da ver un paisaje porque o sea o en pintura o fuera de la pintura pero la verdad todos nos gusta ver un buen paisaje claro bueno te refieres a un paisaje en una representación plástica a una pintura no solamente en una pintura o sea todos nos gusta salir a la naturaleza y verla o no claro pero eso tiene que ver con el contacto con el contacto con la naturaleza te diría un shintoísta con el contacto con la naturaleza por ejemplo los bonsai los bonsai surgen en China luego pasan a Japón precisamente porque es tener en un lugar pequeño en una ciudad muy aglomerada tienes un pedazo como de vista chiquitita a otra escala es como una foto infantil exacto como una foto infantil pero de la naturaleza es que a lo mejor se aprecia más el paisaje cuando comienza la vida urbana porque entonces hay una cosa que no ves en cambio cuando vives en el campo y naciste con el paisaje no lo aprecias igual bueno no lo sé cuando vienes llegando a la Ciudad de México te gusta ver el paisaje porque todavía no estás ahí abajo y entonces te da una sensación de seguridad vámonos a la dichosa palabra de esta noche la definición dice lo siguiente demostración llamativa y exagerada de alguna emoción hecha con el cuerpo y el rostro la palabra que buscamos de origen italiano y latino relacionado con el espanto parece ser yuxtapuesta pero no lo es y tenemos para ustedes de este fabuloso siempre recomendable gran filósofo alemán coreano ahorita que la la premio nobel de literatura es la primera mujer oriental coreana coreana también como este gran filósofo byong chul han el espíritu de la esperanza uno de sus últimos libros por editorial gerder realmente una maravilla una maravilla de texto fabuloso para pensar y tenemos esta edición de bolsillo de visión de los vencidos relaciones indígenas de la conquista de la universidad nacional autónoma de méxico pero lo que tiene es que es la colección parangona que es una colección de hecha con macrotipos para apoyar a ver la visión de los vencidos a quienes tienen disminución visual entre ellos yo no pues después de eso quien presenta otra cosa mamá los pájaros te saludan de natalia jiménez cardoso con ilustraciones de julián ariza esta mujer que es farmacóloga es escritora es profesora y cocinera así se presenta ella y fue premio barco de vapor en su edición decimotercera y bueno habla de sebastián que se llama muy bien con su mamá que tienen mucho que compartir y que lo hacen con muy buen humor pero sebastián se va de viaje a la selva amazónica pasa algo con la salud de la madre y todo cambia así que es una escritura que la propia natalia escribió para consolarse para buscar consuelo y que pues ayuda a aceptar a la pérdida y a seguir adelante interesante para los más pequeños y para los noto panqueños sm buenísimo este jueves 24 y viernes 25 se lleva a cabo aquí en la ciudad de méxico escribidores 2024 que reunirá a escribidores como ángeles mastreta alberto ruiz sánchez verónica murguía enrique serna david toscana christopher domínguez denis p funchal álvaro vargas diosa ricardo rafael marisol schultz castón garcía marinosi y otros grandes escritores de méxico españa perú guatemala y chile en específico a mí me toca moderar una mesa este jueves 24 a las 6 y media de la tarde con mónica lavín nuestra queridísima mónica lavín nuestro admirado guillermo arriaga y el gatidano manuel francisco reina y la mesa trata sobre el español un idioma que crece y se transforma todos están cordialmente invitados sólo hace falta que se registren previamente y lo más fácil es que vayan a buscar el link en mi twitter dilemas clásicos o bien que vayan a la página de la cátedra vargas llosa creo que debe aparecer ahora un cintillo con la dirección de la página que es muy fácil catedra vargas llosa punto o rg y busquen la ventanita que dice escribidores deben registrarse antes y esto va a ser allá en la universidad de la libertad en constituyentes muy cerca de reforma ahora sí haremos una pausa estos leedores y escribidores para volver después de un segundo aquí a la dichosa palabra soy Tomás Granado Salinas soy el director de Grano de Sal una microscópica editorial independiente mexicana dedicada a las ciencias sociales a la historia a la divulgación científica y al ensayo literario estamos en nuestro octavo año hemos publicado muchas traducciones de autores que han aportado ideas importantes al debate contemporáneo tenemos seis premios Nobel de ciencia sobre todo pero también de economía en nuestro catálogo y tenemos una sección de libros que hemos inventado nosotros el libro que más me gusta de lo que hemos publicado es uno que se llama Necesidad de Música de George Steiner el crítico británico que había escrito de manera dispersa muchos textos sobre música y gracias a Rafael Vargas un lector muy cercano de él identificamos que él había escrito un libro sobre música entonces lo reunimos se lo propusimos a Steiner y yo creo que es el último libro que él vio publicado en vida entonces tenemos una mezcla de libros muy contundentes muy sólidos concebidos por los propios autores y después otros como estos que son invenciones desde la óptica del editor que creemos que reuniendo esos materiales dan para hacer libros mi palabra de editor es asombro que primero que nada es una palabra que yo asocio a la lectura un editor es primero que nada un lector y lo que yo busco como editor es esa experiencia lectora de asombro de admiración sorpresa un poco de pasmo de encontrar algo inesperado en los libros descubrir en un libro una idea inesperada un enfoque un análisis que me permite ver de un modo distinto la realidad entonces como lector eso lo valoro en los libros que yo busco para mi consumo personal pero profesionalmente es lo que intento hacer con la editorial encontrar libros que produzcan asombro soy Tomás Granados Salinas editor de Grano de Sal y aprovecho para mandar un saludo a la dichosa palabra muchas gracias muchas gracias a Tomás Granados por sus palabras y por su invitación nos pregunta Luis López Dávila que hablemos sobre Pedro Páramo y yo yo entre las preguntas que nos mandan escogí esta para que me la preguntaran por eso la quiero responder porque Pedro Páramo es realmente una novela extraordinaria y tiene muchísimos niveles de lectura es una novela muy sugerente pero dentro de poco se va a estrenar una película sobre Pedro Páramo en Netflix viene que hizo Rodrigo Prieto seguramente será una película buenísima porque Rodrigo Prieto es un gran cineasta el elenco es muy bueno y la adaptación debe ser muy buena pero mi mi invitación para quienes nos escuchan es que se apuren a leer la novela antes de la película por una sencilla razón la la plática siempre como en todas las mesas de boda sobre qué es mejor la novela o la película es una plática que está mal planteada porque no puede ser mejor una película que un libro porque como película cualquier película incluso la peor es mejor como película pero entonces lo que pasaría pues la novela de Pedro Páramo es una novela muy indecidible está estructurada de tal manera con los enunciados y con el juego de los tiempos verbales que la experiencia de su lectura es una experiencia que pone al lector en un predicamento lo pone en vilo lo pone en una necesidad de interpretación muy fuerte y esa es la experiencia de lectura cada quien tiene la experiencia que sea con Pedro Páramo pero es una película que tiene una narración oscilante por perdón una novela que tiene esa narración así por hay tiempos distintos un tiempo en Comala que es el no tiempo una cosa muy rara otro que es la historia de la media luna que es la hacienda de Pedro Páramo y lo hace de tal manera Rulfo lo escribe de tal manera que no hay un predominio de la credibilidad de parte del lector para estar en un lado o en otro y entonces el lector se siente en una experiencia realmente impresionante que subirse a la montaña rusa ni que nada ni ponerse de cabeza la experiencia que es una experiencia interior es una experiencia muy fuerte decía Borges el sabor de la manzana no reside en la manzana no reside tampoco en el que la prueba sino en el acto de probarla ahí si está el sabor de la manzana yo lo que quiero es invitar a quienes nos escuchan a que se apuren a leer Pedro Páramo antes de que salga esta película que debe ser magnífica porque una película entonces ya nos normaliza una sola idea y una sola historia y en Pedro Páramo lo que importa no es que haya una historia en relación con el padre una historia de incesto otra historia de tal porque no se trata de historias se trata de la experiencia de leerla entonces es más si no la han acabado de leer y ya el 6 de noviembre que es cuando se estrena ya le prenden no le prendan espérense tantito termínense es decir de todos modos las obras maestras de nuestros grandes escritores mexicanos son chiquitas José Gorostiz escribió dos libros Pedro Páramo Pedro Páramo Pedro Rulfo o Juan Páramo escribieron también escribió dos libros de Juan Rulfo y se pueden leer bien hay que entonces mi propuesta es esa es decir ¿por qué? porque si no en el momento en que ya si después leen la novela después de haber visto la película les va a pasar lo que le pasa a cualquiera que ahorita abra un libro de Harry Potter cuando vea la palabra Harry Potter va a imaginarse a fuerza a Daniel Radcliffe no se va a imaginar otra cosa y no solo por fijarlo en algún personaje sino por la dinámica que hay al estarla leyendo es un acto que hay que vivir en gerundio por ahí va mi idea es que lo que yo hice aquí es un sermón es que te genera un esquema mental inevitable ahora yo creo que te exige además un acto de imaginación que la película digamos te reduce no te la mata pero te la reduce no 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 reduce simplemente elige otra creo que es bueno hacer ese ejercicio de imaginación y luego quizá ver si coincide con la imaginación del cineasta no coincide nunca va a coincidir bueno pero a lo mejor se puede hacer una mezcla interesante o puedes entender cosas que a lo mejor en la lectura no entendiste o sea es complementario no hay que elegir entre una y otra pero sí creo que la imaginación se ve más constricta claro porque porque ya está si veo que es una novela indecidible en una película ya todo está decidido previamente por eso si tú le das a un chavo de secundaria por ejemplo a leer Pedro Páramo simplemente va a pensar que es una novela sobre un cacique y todas las otras todos los otros pisos el mezanín el losótalo las puertas laterales el balcón los balcones no los va a experimentar no quiero decir que haya una sola lectura quiero decir que hay muchas tanto de una novela como de una película Pedro Páramo podría ser considerado casi un largo poema en prosa porque ok tiene su anécdota sí sí tiene su anécdota muchos poemas tienen su anécdota pero en realidad es prosa poética incluso tú lees las primeras frases de Pedro Páramo casi son puros endecasílabos y alejandrinos es impresionante es un tiene un una sonoridad esa esa novela impactante claro y luego además se puede llevar a la pantalla seguramente claro que no no pues pueden poner dos S en off pero el problema con las dos S en off es que se siente algo muy artificial y luego tiene tiene bueno mil cosas por ejemplo psicológicamente pues también se relaciona mucho con nuestro México querido porque es la novela sobre la búsqueda del padre ¿no? que pues es el drama de nuestro país ¿no? todo mundo anda buscando a su padre y luego está toda esta cosa que es como bueno es un problema social muy importante lo que quiero decir psicológico y social y toda esta cosa que es como una especie de divina comedia ¿no? como ales ese infierno es ese viaje al infierno con bueno en fin ya hay que irnos pero esto que hablas hablas de atmósferas es justamente lo que decía Borges aquí sobre Kafka ¿no? que es no tanto las tramas sino el ambiente la atmósfera y es una parábola también como decía Borges es la experiencia Pedro Pánamo también es esa parábola ¿no? esa soledad bueno nos vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy nuestra dichosa palabra demostración llamativa y exagerada de alguna emoción hecha con el cuerpo y el rostro la palabra que buscamos es de origen italiano y latino relacionada con el espanto parece ser yuxtapuesta pero no lo es y tenemos para ustedes tenemos una antología de poemas de David Huerta antes de decir cualquiera de las grandes palabras así se llama la antología y la están viendo es una cortesía de Universidad Veracruzana y de Ediciones Era a la par e igual es una selección de nuestro muy querido y popular Hernán Bravo Varela mientras leo tengo la sensación que más que me da la literatura que más me gusta la de estar mirando a través de una ventana y ver de pronto sobre el cristal como un espectro mi propio reflejo esto está en la cuarta de forros de Jazmina Barrera la reina de espadas de El sello Lumen de Penguin Random House que nos mandó estos libros y Jazmina Barrera que se ha convertido en una de las expertas de Elena Garro una investigadora que ha hecho con mucho rigor científico y con una memoria y curiosidad y mucho sentido del humor un gran libro sobre esta mujer camaleónica de la que se seguirá hablando mucho tiempo porque es la visión más cercana más íntima la de sus amigos la de la gente que la conocía basada en sus propios diarios documentales novelas por supuesto pero incluso sus lecturas de tarot en fin hay un popurrí de cosas aquí que vamos a descubrir a la reina de espadas de una manera bastante peculiar y a Jazmina Barrera siempre hay que leerla porque es una maravilla y también tenemos algunos ejemplares de El Enigma del Oficio de Guillermo Shavelson memoria de un agente literario Shavelson vivió en México muchos años fundó Nueva Imagen si no me equivoco y conoció pues a una cantidad impresionante de escritores y figuras públicas y aquí en sus memorias vas a encontrar muchas cosas desde Augusto Roa Bastos García Márquez Cortázar Elena Poniatowska Paul Bowles él trajo a Cortázar al auditorio Che Sierra ah mira bueno he aquí un libro que se antoja lleno de pues los intríngeles de la vida literaria de la vida literaria mexicana muy importante internacional yo no conozco perdón cortesía de Océano disculpen no 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 conozco por supuesto el libro que acaba de presentar Laura pero me supongo que inevitablemente Jasmina Barrera debe haber tenido en la cabeza también algo ahí en la obra se me antoja la dama de picas la dama de picas de Pushkin que es una novela de Pushkin que tiene exactamente el mismo nombre el mismo nombre y que hay guiños hay guiños Tchaikovsky Tchaikovsky la convirtió en una ópera o sea que probablemente debe tener alguna referencia bueno nos vamos a un corte y ahora estamos con ustedes ya regresamos pensamos que ya no íbamos a regresar porque la vida ahorita está muy relativizada de planamente de planamente como dice Francisco Hinojosa es un adverbio de modo que a mí me gusta mucho es nuevo no está autorizado todavía por las autoridades pero es muy bonito no es que de planamente ya no hay nada que hacer con tal cosa bueno de planamente voy a hacer una pregunta que yo no la hago yo soy vicario transmisor mensajero de Carlos Lemus Gamboa que pregunta ¿de dónde viene la palabra algoritmo? muy buena pregunta algo de ritmo algo de ritmo pues quizás sí también no lo sé no es un epónimo quizás debíamos decir epínimo porque epónimo viene de ese prefijo epi que significa sobre o después epicentro etcétera y significa simplemente que es una palabra construida en base encima del nombre de algo o de alguien en este caso de una persona y probablemente también de una ciudad porque creo que en Uzbekistán hay un lugar de un lugar de toda una provincia todo el centro oriente de Irán se llama Horazán que es pues el este digo no sabemos bien o yo no sé pero supongo que este matemático persa del siglo IX que tenía un nombre pues larguísimo yo me quedo con Mohamed ibn Musa al-Hassain o algo parecido el de allá el de Corazán el de Corazán por eso que seguramente aludía que o venía de ahí o su familia venía de ahí entonces este señor escribió un par de libros sobre los números y la aritmética de la India que son lo que nosotros conocemos como nuestros números arábigos y este señor dejó esos libros y en el siglo XII fueron traducidos en Europa uno de los primeros traductores era un tal Adelardo de Bat Adelardius Batensis que no Abelardo sino Adelardo que comienza su libro diciendo así habló al-Hassain 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 así habló al-Hassain antes de Nietzsche así habló al-Hassain así comienza la traducción de este de este libro en el siglo XII y a partir de entonces que pues introduce esos números de la India porque pues antes de que de ser persas pues se surgieron en la India la India tiene una tradición matemática y ajedrecística impresionante son muy muy inteligentes desde hace muchísimo tiempo y entonces ahí es cuando llegan a occidente nuestros números arábigos o de la India más precisamente que pues revolucionan el mundo de los cálculos matemáticos no es que los griegos nunca supieran la existencia del cero y la posibilidad del número decimal pero el cero literalmente les aterraba y hasta hay un libro dedicado al miedo de los matemáticos griegos al cero porque una vez que introduce el cero en las matemáticas se introducen un montón de paradojas tremendas si tú multiplicas un número por otro número y luego haces la operación inversa que es la división pues llegas al mismo número pero no te va a pasar si introduce el cero entonces realmente es un número muy inquietante y bueno perdón perdón no me aguanto esto pero si pones el cero a la derecha enriqueces todo si lo pones a la izquierda claro es que esa es la gracia de los números de los números arábigos un siete puede ser siete unidades pero puede ser siete decenas o siete centenas o siete miles siete millones o siete millones dependiendo en donde lo coloques en relación a esos ceros entonces bueno es una herramienta poderosísima pero cuando se hablaba de ahí viene nuestra palabra del algoritmo y durante siglos algoritmo no era otra cosa más que los números arábigos entonces cuando tú encuentras en un texto escrito antes del siglo diecinueve la palabra algoritmo no se está refiriendo a lo que hoy entendemos por algoritmo se está refiriendo simplemente a los números arábigos a lo que llamamos números arábigos para distinguirlos de los números romanos que eran una calamidad hacer operaciones no sé cómo podían hacer operaciones con eso creo que Hernán Cortés no conocía los números arábigos todos sus números que escribió son números romanos por eso puso cuántos somos un montón no pues imagínate las cuentas hacer cuentas las cuentas del gran capitán pues o sea cómo haces cuentas con números romanos pero bueno el hecho es que hoy lo que entendemos por algoritmo es realmente ya un concepto muy moderno que es una serie finita de instrucciones bien precisas bien explícitas desde un principio que le aplicas a cualquier cosa entonces todos nuestros programas de computadora pues lo que son son algoritmos donde si llega una señal de tal tipo haces tal cosa si hay corriente haces tal si no hay corriente haces tal y todo esto que parece así tan simple porque finalmente la computadora entiende de ceros y unos pues da una complejidad impresionante una vez que acumulas y acumulas y acumulas y acumulas ahora no solamente las computadoras todos los manuales de operación de las empresas todos los trámites burocráticos a los que todos burocráticos a los que todos estamos constantemente sometidos uno y otra vez todos son algoritmos es decir el paso uno y después del paso uno la hojita amarilla aquí la hojita verde acá la hoja roja acá la copia no sé qué y todo se define algorítmicamente de antemano de una forma precisa y bien determinada hasta llegar a que a ver si pasas el trámite o no pero las recetas de cocina son algoritmos pero no se confunde con logaritmo no logaritmo es completamente otro o sea si se puede confundir porque se parece pero no tiene nada que ver logaritmo yo no sé no 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 es que el logaritmo siempre se confunde con algoritmo no no bueno yo siempre lo confundo hay una tabla de logaritmos que ya no sirve porque ya no tiene sentido abreviar pero era realmente un algoritmo para para hacer más simple una operación justamente al juarizmi este gran matemático que vivió en la época de oro del inicio de los abácidas en Bagdad y fue uno de los líderes de la casa de la sabiduría que había creado Harun al Rashid en el año 800 pero lo curioso de las palabras es que lo que tú decías exactamente que la palabra álgebra viene del texto de al juarizmi o sea el texto de al juarizmi en árabe trae una palabra que quiere decir transmutación en árabe pero la palabra transmutación se deformó en Europa como álgebra como álgebra pero realmente quiere decir transmutación es guarismo un gran inventor de palabras guarismo eran los números voy a decir algunas de las respuestas de este esa invitación a metaforizar con elementos que tienen una vida no humana porque así le dicen ahora como lo de aplatanado etcétera o ser muy fresa Reyes Agüero dice este baile está bien maracuyá eso Sharonia dice te extiendes como verdolaga bueno si eso a él le halaga pues que se extienda como verdolaga la verdolaga no es exactamente una fruta John Rambo John Rambo mi cerebro de cacahuate no me permite pensar en una buena frase y esta Elizabeth dice que lo dejaron como limón de taquero de exprimido bueno ahora va la dichosa definición que está muy buena está muy buena sí o no ahorita vamos a ver cuánto cuánto demostración llamativa y exagerada de alguna emoción hecha con el cuerpo y el rostro la palabra que buscamos de origen italiano y latino relacionado con el espanto parece ser yuxtapuesta pero no lo es y la palabra es ahí aparece aspaviento no viene de aspaviento no viene de estar espaventado de estar espantado pero cuando te pones llamativo y exagerado siempre comienzas como estos son los llamados miembros superiores bueno yo creo que de ahí me vino la idea de entrar con algo del quijote verdad con los alemanes además cuando cuando bueno ya nos vamos ya nos vamos porque vienen otros programas que están muy buenos adiós 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 ¡Gracias!